Bueno amigos, pues ya se hizo el fichaje de Robert Lewandowski, se cumple el paso más importante, Fabrizio Romano ya confirma que Lewandowski se va al Barcelona, la verdad es que me alegra por el bicho porque se abre la puerta del Bayern Múnich, pero no me alegra para nada que el Barça haga este fichaje, la verdad creo que el Barcelona está reforzando bastante bien, solamente vean cuánto está gastando el Barcelona, o sea, ¿quién se iba a imaginar que el Barça iba a tener esta capacidad económica con las palancas? Pero creo que sí pueden reactivarse, me parece que es la mejor forma, pero bueno, eso sería tema de otro video, que de hecho tenía uno pensado subir en mi otro canal una vez que fuese el fichaje Lewandowski, obviamente los siguientes días que fuera presentado, o durante este tiempo lo pienso hacer, pero pues es eso amigos, se cumple ahora sí la cosa que me estábamos esperando, y justamente después de esta marcha de Lewandowski empieza a sonar muchísimo el nombre de Cristiano Ronaldo, Manu Sainz ahora sí empieza a decir que Nagelsmann sí que quisiera Cristiano, y ayer hice un video comentándoselos, o sea, Tuchel puede ser que no quiera Cristiano, y no solamente por Ragnik, que ya les he explicado la relación mala que hubo entre Ragnik y Cristiano, y que obviamente Tuchel sí que está más apegado a Ragnik, pero Nagelsmann me parece que es un poco distinto, por eso les ponía este video de la táctica, que en algún video espero utilizarlo, sobre todo si llega a Cristiano, pero es justamente en este video Nagelsmann explica cuáles son sus diferencias tácticas con respecto a Ragnik, en qué es diferente, y parece que no se quiere ver a sí mismo como un alumno, y pues eso, se empieza a hablar de que Thomas Müller quería a Cristiano, ya les había mostrado a Thomas Müller imitando a Cristiano, o sea, como haciendo el juego de piernas de Cristiano, imitándolo por ahí, y pues él mismo ya había mencionado cosas buenas de Cristiano, entonces, evidentemente era obvio que Cristiano va a ser una opción para el Bayern Múnich, aún no está nada hecho, pero hoy más que nunca parece que se empieza a aumentar más esa tensión de Cristiano, y pues Manu Sainz siempre ha mencionado que el objetivo principal de Cristiano es el Bayern Múnich, para no competir directamente contra el United, que me parece lo más lógico y lo más obvio, y que va a ser más fácil que el United acceda a vender a un bajo precio a Cristiano, pues un Bayern Múnich más que un Chelsea, evidentemente si el Bayern Múnich es tan tonto, y la directiva es tan tonta como para hacerle caso a Lieberkhan, y que terminen yendo por un Patrick Schick, que es su mejor opción, porque ya Hurricane no lo pueden fichar, porque no pueden gastar tanto, al menos si quieren a The League, no pueden gastar tanto en un delantero, pues ahí está, o sea, es que al final The League vale 100 millones, pagaron 90 millones por Lucas Hernández, la Juventus no les va a pedir menos por The League, así les pide a 80, no pueden gastarse otros 100 millones en un Hurricane, o sea, es imposible, y Cristiano va a salir hasta más barato que Lewandowski, que es un negocio redondo, y tiene mucho más mercadotecnia detrás, van a hacer que gane más dinero, se abre todo un mercado, no solamente en Asia, por ejemplo, en todo el mundo, o sea, el Bayern Múnich va a aumentar sus cifras en general, y sobre todo pues, yéndose Lewandowski, es el mejor que puede cumplir con lo mismo, si no es que hasta con más, porque yo creo que Cristiano va a hacer más goles que el Haaland, que vimos en el Dortmund, y que Lewandowski en la Bundesliga, puede ser que primer año no, porque es adaptación, pero seguramente Cristiano pueda llegar a esos números y superarlos, no tengo ninguna duda al respecto, Cristiano tiene la mala suerte de que está en la Juventus, y no se ha conciado sus números, pero es un monstruo, o sea, sigue siendo un monstruo Cristiano, por más que muchos quieren venderlo como ya está acabado, todo eso, el Bayern Múnich tiene que ser inteligente, y con Cristiano ganan más que con Lewandowski, y van a ganar más que con Haaland también, tal vez no a futuro, pero sí a corto plazo, ahora sí me preguntan David, ¿y cuándo crees que llegue Cristiano?, ¿cuándo se va a hacer oficial?, ¿cuándo van a buscar a Cristiano?, ¿cómo sabríamos si lo van a hacer?, yo creo que primero van a ir por The League, o sea, en cuanto se fiche The League, ahora sí van a pensar en un delantero, van a sonar todavía nombres, porque creo que aún se van a resistir un poco a fichar a Cristiano, pero ya no hay tantas razones para hacerlo, porque Lewandowski ya se va, o sea, toca esperar a que ya el Barça anuncie oficialmente a Lewandowski, se ha presentado, y listo amigos, en los próximos días seguramente veremos si a Cristiano, porque aparte Nagelsmann trabaja mucha táctica, y Cristiano seguramente va a tener que estar ahí, si es que llega, o con Tuchel también, no creo que falte mucho tiempo, pero sí me gustaría que Cristiano pudiese esperar lo más posible, por eso les digo, yo en cuanto esté The League, me gustaría ver ya a Cristiano después de esos días, pero creo que será el último fichaje de cualquier equipo para que sea el fichaje súper bomba, o sea, el más grande fichaje que hagan, así como lo hizo el Real Madrid cuando presentó a Kaká, Cristiano fue el máximo presentado, lo mismo con la Juve, y el año pasado igual con el United, entonces, ahí está, para los que creían que de verdad Lewandowski se ha quedado en el Bayern Múnich, es que es muy ridículo, no son el PSG como para hacer eso, y tampoco le iban a ofrecer muchísimo dinero a Lewandowski, a Lewandowski le hicieron un Cristiano, y era obvio que iba a salir, por nada del mundo iba a renovar, Gnabry parece que va a renovar, pero es justamente eso, si ustedes ven este once, creo que queda Gnabry por derecha, Mane queda por izquierda y Cristiano arriba, con Müller detrás de él, este equipo encaja perfectamente, me preocupa que Sané pueda irse al Madrid en estos momentos, pero Ancelotti ya confirmó que no habrían más fichajes, vamos a ver si es real esto, pero yo espero que Sané continúe, Gnabry, no es que no me guste, pero sí que siento que hay mejores jugadores, me gustaría ver más un equipo con Sané, Mane, Cristiano y Müller, que con Gnabry, Gnabry renovando pues obviamente desde los titulares, y prácticamente tiene estadísticas que no me gustan tanto en cuanto a centros, por ejemplo, y encara mucho hacia adentro, por eso no me gusta mucho Gnabry, no me parece el perfil para acompañar a un Cristiano, pero al final el Bayern Múnich va a saber explotar a Cristiano, eso creo que Nagelsmann ya tuvo una temporada para hacer muchos cambios, probar muchas alineaciones, la mayor parte de lo que tuvo problema fue en defensa, y con The League se puede solucionar esto, así que al final esto es un bombazo amigos, y el Bayern Múnich será un equipazo con Cristiano, hay que esperar a los próximos días a ver qué pasa, pero es justamente eso amigos, The League está pegado con Robert Lewandowski, entonces quiere decir que con el dinero Lewandowski pueden fichar a The League, y van a ir por Cristiano porque si vendieron a Lewandowski para fichar a The League, no van a poder fichar a otro gran delantero, o sea, ya no hay opciones, no tienen otra opción, no creo que sean tan tontos como para querer a Timo Werner, a Patrick Schick, o no sé a quién busquen, a Calvert-Lewin, o sea, es que de verdad, Cristiano o cualquiera de los que mencioné, pues Cristiano, hasta Cristiano con 42 años, no hay otras opciones, Harry Kane no les va a salir en 15 millones como Cristiano, y si me pueden hablar de que no, el Bayern busca jueves a futuro, si, 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 mucho futuro van a buscar, pero igual Cristiano puede rendirles 3 años fácilmente, y se paga solo, y se va a bajar el salario, es una maldita ganga, es la ganga de este mercado Cristiano Ronaldo, es la más grande ganga para los equipos grandes, yo no sé cómo el día de mañana pueden salir a decirnos que Tuchel dijo que no quería a Cristiano, yo entiendo que pueda tener un trauma con Neymar, con los Messi, bueno, Messi no lo dirigió, pero con Mbappé, Neymar, que hacían lo que querían, pero evidentemente Cristiano no es así, por más mal que Ragnick hable, Cristiano no es como Neymar y Messi, y lo ha demostrado, y si Tuchel le hace caso a un Ragnick, en este sentido, no se merecen a Cristiano, y ya está, a ver quién mete los goles en este Chelsea, donde fichas a Sterling, que ojalá me calle la boca, o sea, espero ver al Sterling de Liverpool, entonces, no les puedo decir que lo de Cristiano al Bayern esté más quecho, pero está todo conectado, ya explicamos que Gnabry no va a hacer que Cristiano no llegue, ni Mane, porque Mane no es el 9, Gnabry no es 9, sí que puede jugar por ahí, pero no, no van a jugar de 9, van a fichar de Ligt, que sale carísimo, no tienen para fichar algo más, y Nagelsmann no va a jugar con un falso 9, o va a jugar sin 9, claro que no lo hará, y queda el Chelsea, que tampoco tiene opciones, porque se han gastado mucho dinero, y ya les expliqué lo del fair play financiero, ya lo dijo su dueño, entonces, yo creo que en esos momentos, vamos a pasar de que los medios, te contaran que rechazaban todos a Cristiano, a que ahora, se peleen por Cristiano el Chelsea, y el Bayern Múnich, pero yo sí creo que Cristiano puede tener cierta preferencia, por el Bayern, porque pues al final es ganar un título extra, la Bundesliga, sin tantos problemas, concentrarse también en el Mundial, en Champions, ir a por la Champions, con todo un equipazo, que va a tener el Bayern Múnich, de Ligt era de los rescatables de la Juventus, puede ganar bota de oro, y puede ganar balón de oro, o sea, y al que venga a decirme que no, que es una liga tonta, a ver, ¿por qué me alababan tanto a Haaland entonces? ¿Por qué si pedían balones de oro para Lewandowski? No van a poder decir nada en contra de Cristiano, y así como le celebraban a Haaland, cada gol en la Bundesliga, y a Lewandowski también, espero que cuando yo venga por aquí, a hacer mis videitos, alabando a Cristiano, por meterle 5 goles al Hoffenheim, derramen su mar de lágrimas, que no pudieron derramar tanto, en estos años que tuvieron de suerte, que Cristiano estuvo en los pésimos proyectos, de la Juventus, y del Manchester United, haciéndoles el favor, de no seguirles cayendo la boca, como lo venía haciendo con el Madrid, en este punto, creo que su suerte, ha terminado, y como Cristiano llega al Bayern Múnich, voy a estar insoportable, de una vez se los advierto, para que vayan ya, poniéndose de rodillas, ante su majestad CR7, pero bueno, no quiero decir que ya está hecho lo de Cristiano, creo que es de lo más probable, en estos momentos, pero vamos a ver, si no como les digo, sigo creyendo que el Chelsea está ahí, igual yo les digo, que yo quiero que se concrete ya lo de The League, y ya una vez que se concrete eso, adelante, Cristiano al Bayern Múnich, y ya no tengo ningún problema, así que esto es todo amigos, yo espero les haya gustado, ustedes pongan acá abajo, que piensan, nunca pensé que celebraría, que Lewandowski se fuera al Barcelona, pero tristemente lo tengo que hacer, la Liga Española se va a poner buena, eso sí, y ojo eh, ojo como el Barcelona, los barcelonistas que decían que Lewandowski, ni comparación con Messi al Balón de Oro, ahora van a estar pidiendo balones de oro para Lewandowski, como nunca, si ya lo hacen con Pedri, cuidado amigos, cuidado, mucho cuidado, quién es Müller, y quién es Lewandowski, pongan abajo lo que piensan, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirle y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video, ¡Sí! 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 ¡Sí!